¿Qué es el tratamiento de reproducción asistida? Es uno de los procesos más sencillos que existen dentro de los tratamientos de reproducción asistida. Consiste en preparar la muestra seminal y depositarla en el interior de la cavidad uterina de la mujer. Está indicado sobre todo en aquellos casos en los cuales a la pareja se le realiza el estudio de manera inicial, no se observan dificultades en un principio, y la calidad seminal es buena. También en aquellos casos donde la calidad seminal es un poquito más bajita de lo normal, pero si capacitamos esa muestra y la preparamos, se queda con características suficientes para realizar la inseminación. Y en aquellos casos de mujeres solas que quieren ser mamás, también estaría indicada esta técnica. La fecundación in vitro es una técnica un poquito más compleja, en la cual ya es lo que se produce en el laboratorio, la unión del ovocito con el espermatozoide. Y en este caso ya estaría indicado para aquellas parejas en las cuales se han realizado varios tratamientos de inseminación sin conseguir el embarazo, o bien en parejas en las cuales la mujer tiene un tipo de alteración en la permeabilidad de las trompas que le permita poder hacer una inseminación artificial, en casos donde la alteración del semen sea más severa. La inseminación artificial es una técnica más sencilla, en la cual se realiza una estimulación suave a la mujer para obtener así uno o dos ovocitos y lo que se realiza es una preparación de la muestra seminal para obtener aquellos espermatozoides con las mejores características y mejor movilidad. Y posteriormente en la consulta se introduce esa muestra seminal dentro de la cavidad zuterina, lo realiza el ginecólogo y no hay necesidad de anestesia ni sedación y se realiza en consulta. En el caso de la fecundación in vitro es un proceso un poquito más complejo, a la mujer se le administra una medicación con la final de obtener un número de ovocitos un poquito mayor, el proceso de la punción folicular se realiza en el quirófano bajo sedación por parte del ginecólogo y lo que hacemos es extraer esos ovocitos al laboratorio. En el laboratorio ya los preparamos y se juntan con la muestra seminal de la pareja previamente preparada. La inseminación artificial tiene una tasa de éxito entre un 15 y un 20%. En caso de que utilicemos un semen de donante, esta tasa de éxito aumenta un poquito más y en el caso de la fecundación in vitro hablamos de una tasa de éxito en torno al 40-50%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!